La vida es una guerra, la vida es una lucha, la vida es un combate. Entre la historia de las joyas de María Félix hay joyas famosas, hay joyas polémicas y también hubo joyas malditas, como el collar que le regaló Jorge Negrete a María Félix. Este collar se lo regaló Jorge Negrete a María Bonita el día de su boda, el 18 de octubre de 1952. Fue un testimonio de amor de 300 mil pesos de aquella época. Las esmeraldas eran tan brillantes como rutilantes las grandes estrellas de este matrimonio. Una semana después del entierro de Jorge Negrete, volví a París para continuar con el rodaje de la bella Otero. En mi ausencia, el hermano de Jorge, David Negrete, habló con mis abogados para reclamar el collar de Esmeraldas, alegando que Jorge no lo había terminado de pagar y era injusto que sus herederos cargaran con esa deuda. Unos reporteros que me hablaron del asunto en París y yo dije simplemente, lo dado, dado. Mi declaración irritó a las almas caritativas de la prensa que se habían esmerado siempre en atacarme y se inició una campaña de presión contra los jueces que iban a decidir el litigio por el collar. No quise devolverlo porque lo consideraba mío y me pareció un atropello de la familia Negrete quererme arrebatar un regalo de bodas. ¿Qué culpa tenía yo de que Jorge no lo hubiera pagado? A principios de 1954, el asunto se puso feo. Había estado en México unas semanas y me tenía que regresar a París. Fui al aeropuerto acompañada de Diego Rivera y de pronto me paran dos policías con una orden judicial que me impedía salir del país. Debía permanecer en México hasta que se arreglara el pleito del collar. Ni por esas lo entregué. Volví con él a mi casa. Lo llevé puesto en muchas reuniones y me tomé muchas fotografías con él. Y más tarde, ya casada con Alex Berger, lo pagué de mi propio dinero. Ahora ya no existe porque lo mandé engastar en uno de los cocodrilos de Cartier. Se hizo tanta alaraca por el dichoso collar que un Vivales quiso llevar a la pantalla el chisme. Cuando regresé de una gira por Sudamérica, Quique, mi hijo, me advirtió. Mamá, ten cuidado. Están preparando una película que se llama El Collar de Esmeraldas. El productor iba a ser Guillermo Calderón y la actriz Ana Luisa Pelufo. Ya tenían el guión, la escenografía y el vestuario. Solo faltaban los últimos toques para que dieran el pizarraso. Yo dije, bueno, ¿y por qué se van a meter con mi vida? Que se esperen a que desaparezca de este mundo para hacer lo que quieran. Pero por lo pronto aquí vivita, no me voy a dejar. Acudí a la Asociación Nacional de Actores, que en ese momento dirigía Rodolfo Echeverría. Y les dije, yo me opongo a que se haga esa película. Entonces la ANDA organizó una junta de aveniencia, a la que asistieron los señores Calderón y la directiva de los actores. El productor estaba negro de coraje. ¿Pero usted por qué se opone, señora? Me reclamó. Yo he tomado los datos de la historia de su vida pública. Son cosas que sabe toda la gente. Saqué la información de los periódicos y no le he preguntado a usted absolutamente nada. Pues mire, le dije, si a usted se le ocurre poner en esa película datos de mi vida pública, a mí también se me va a ocurrir el derecho de hablar sobre la vida pública de su mujer. Cuando fichaba en el bar El Chicote, allá en Madrid, ¿se acuerda? Enfrente de todo el mundo. Yo sabía lo de su mujer porque muchas veces la vi ejercer el viejo oficio cuando era amiga de Manolete. La película se vino abajo porque al productor no le interesaba mi buena reputación, pero sí la de su querida esposa. Con un tipejo tan abusivo, no me quedaba de otra. Puedo ser adorable con la gente que me trata bien, pero cuando me atacan, tiro el mordisco a la yugular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!